Hola a todos y bienvenidos a mi canal, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el es Santi Hola, que tal, como están? Del canal, como dice por aquí abajito, el Santi ASMR, lo pueden encontrar así en todas las redes sociales también Y el día de hoy voy a estar, que voy a estar haciendo? Hoy Ale se va a estrenar como Barbera, se supone que me va a organizar un poco la barba, o sea, me la va a rebajar porque está muy peluda Y me la va a marcar para que ya quede menos volumen de barba Entonces, vamos a ver como me va, esta barba está muy frondosa, así que deseenme suerte Yo la verdad sí estoy un poquito nerviosa porque no quiero hacer algo que a él no le guste Vamos a ver como nos va Entonces tenemos por aquí la máquina que voy a estar utilizando Vamos a abrirlo, a ver que de acá adentro Cuidado se le riega no sé qué tanto contenido tenga A ver Vaya mostrando ahí que tiene, bueno hay una máquina de motilar grande y está la de como patillera Ah, así está la capita ¿Esta es una capita? Sí, pero de plástico, pero bueno se me la puede poner Super esta, super Capita Una manchita Huele como rico esto Huele rico, huele como a canela No, pues yo la utilizo para afeitarme Huele Huele como a canela A limpio no Sí Tenemos Ahí Bueno a ver La máquina Tú tienes que definir cuál guía me vas a pasar Creo que ahí solo tengo la 1, la 2 y la 3, yo creo que la 2 estaría bien La 2, sí ¿Esto qué es? Aceite para la máquina, ahorita le echas un poquito Oh wow, miren, aceitito, aceitito Y tiene la brochita para limpiar la máquina también Primero que todo le voy a poner a Sandy una capita Una capita plástica para no ensuciar toda la camisa Dejenos en los comentarios si creen que este video va a terminar con una bonita barba Ale, ¿cuántas barbas has arreglado en tu vida? Eh, una, dos Ah, ok, no está tan perdida No me quedé a poco, sí creo que, creo que nada más una Una, bueno, esperemos que todo salga bien Ok, entonces ya con el... ya con la capita lo primero que vamos a hacer será... será... ¿qué es primero? No, no, primero vas a rebajarla Primero paso, el cosa es... Primero vamos a rebajarla Ok, primero la vamos a rebajar pero entonces yo le voy a dar a Sandy Yo le voy a dar a Sandy este bowl porque no quiero que los pelos se ríen por todas partes Ok, está bien Así que vamos a probar esto por aquí ¿Pues la vamos a probar esta cerquita? Pues no, como aquí por acá Yo... Ahí, más o menos Después, después Y entonces vamos a utilizar la 3, ¿no? O la 2 La 2 La 2 Entonces muestra la guía Vamos a utilizar la guía número 2 Ya está Y pon eso Ahí Ahí Eso sí queda bien puesto Correcto Ok, ahí quedó Vale, entonces voy a empezar peinando un poquito, desenredándola Quítate un poquito más por acá Ahí Y ahora con el más delgado Uy, es que tienes bien largo el bijote, aparte Si Que largo está Si Que largo está Ok Así Muy bien Y ahora por acá Vuelta un poquito Ok, bueno listo Y ahora Y ahora sí Ahora sí viene lo bueno Vamos a pasar a... O lo malo Sin miedo Un poquito ¿No? Un poquito ¡No! Un poquito De hecho Un poquito Un poquito ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora vamos a continuar con una parte que considero ya va a ser un poco más relajante en la que voy a mezclar primero un poquito de espuma de afeitar en este por acá aquí vamos a ir por aquí vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta de Santa Y ahora voy a pasar esto por toda la barba de Santi ¿Por qué toda la barba? ¿Por qué solo me va a perfilar? ¿Por qué solo me va a perfilar? Ah, solo me va a perfilar ¿Es que me va a afeitar todo? No, no, no Pero aquí voy a poner la barba de Santi Creo que voy a tener que sacar de mis ratitos ¡Gracias, choco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo te la sacaría toda porque sería muy interesante verte sin embargo Pero no es el momento No, no es el momento ¿Tú crees que no? No ¿Cuándo será el momento? Cuando no vayamos a salir en mucho tiempo O sea, ¿te parece que te ves mal o qué? No, pero hace mucho no me veo A ver ¿Por qué se arriesga por aquí? No me la tinturo, sería gracioso ¿Qué? Tinturarme la barba Sería muy gracioso Sería genial A ver cómo me queda blanca Deberíamos hacer eso Ahorita lo que puedes hacer es pasar Tus manos así por la barba Suena muy bueno Con la espuma puesta Dale a ver Mira por arriba de él ¿Cómo que rasuran las cejas? Aquí toda esta parte de acá entonces es súper importante El bigote también ¿Tú por verlo pues? ¿Qué? Por ver, no era necesario nada Yo sé Yo sé Pero es que se ve chévere Bueno, y suena chévere Ahí Te voy a poner el bigote también Yo sé Yo sé No, es ok. Si, la boquita. Párpado de blanco Listo Por acá Un poquito más Ahora sí, es un momento de tensión en el cual Alejandra debe pasar La máquina, bueno, la navaja Aquí para que quede una línea Y acá, y acá Ok, lo que yo tengo acá es un perfilador Que es como de Hello Kitty, de Sanrio Dios mío Aquí está Entonces ya me va a pasar a hacer una línea Que esperamos quede derechita Y la línea aquí Y la hago que de arriba a abajo Dejo de abajo arriba Pero suavecito se va a hacer así De abajo No, 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 yo sé Ah, bueno, total Te agarro desde acá para abajo Cómo te quede más fácil A ver Y que no me dejoyes Pero sería tipo así Uy, no, es que eso Eso me muestra muy fácil Yo creo que por arriba es mejor Uy, ¿qué estás haciendo? Ah, pero suena bueno Sí, la verdad Siento que estás tensionadita Ah, mira, sí Sí, pero entonces voy a tener que echarle agua Hola Diosito ¿Qué fue? Está viendo si el micrófono está conectado Ay, tu ratito aquí tienes algo ¿Qué es eso? Pelo Dios mío, señor Es que Santi solo da una señal de que estás en peligro ¿Cuál de todas las que he dado? Mira para que me quede más fácil, o sea Siempre esto hacia abajo Sí, yo debí aceptarme No No, no No, no Lo único que no sé Es así si está quedando una línea o no De fío te va a quedar con la línea Y dale Dios mío, es que acá tiene un nombre Uy, no, ayúdenme Tengo miedo Bien Sí, sí, Ale Si se puede subir este video Y llega y lo ve mucha gente Pues sí me debo afeitar toda la barba, ¿no? Como la meta Bueno, pues pongamos una meta de... Una meta? ¿De cuántos likes? 10.000 likes en ese video Eso es muchísimo Sí, es mucho, la verdad Voy a mirar Es mucho, 10.000 likes o no 10.000 likes es bastante Si llegamos... 15.000 15.000 likes Me dejamos echar la barba toda Ya saben mis amores Si este video llega a 15.000 likes Le sacamos toda la barba Toda la barba Que me haga una rayita en la ceja si quiere Me encanta, me encanta Me deja el candado Uy no Si Si ¿Eso sientes? Si Es que no tiene suficiente espuma Te vas dando like, no Pero en el video, amor Ven que no tiene suficiente espuma No Está chévere los sonidos, bueno, que bueno Mira más para atrás por fin ¿Tú crees que ahí está una línea recta? Mira más Mira más Mira más ¿Tú crees que ahí está aquí? ¿Tú crees que ahí está? Yo ¿Tú crees que aquí? Es que te sientes capacitada y yo, no, pero bueno. Está mal. A ver, aquí de nuevo, es que acá la verdad no se puede hacer mucho. Casi me hace el piercing de la orea. Es que acá está muy difícil, no? Acá no. Aquí yo la dejaría así. Ok, perfecto. Es que ok, ya no me toques. Ok, vamos para otro lado. Pero cojas, oye. Yo no sé ni qué es. Bueno, ahora le voy a sacar todo esto con una toallita húmeda. Y vamos a ver el resultado final. Oye, eso va para un video. ¿Otra vez? Se va a quedar haciendo la carta. No sé. Ah, lo voy a dejar. Claro. Esperemos qué tal queda mi figura luego de los cortes hechos por Ale en mi gallete. Töke el fondo开始 de fondo. No? No, no. Vamos a hacer esto porque... Ale, ¿cómo estás viendo tu creación? ¿Bien? Sí. Ah, bueno. No fue tan grave. ¿Tan? No, que aquí abajo me quedan unos pelos locos. Ah, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi cara de... ¿Qué tienes acá? de acá, un poquito, un poquito listo, ya quedaste por aquí tengo un mocho, oh no, no me tiras, quede bien, pero me volvieron los cachetes a lo normalidad un poquito, no? si, si, total, total bueno, espero que les haya gustado mucho este video y el resultado ahora nada más nos queda cortar estos cachitos del bigote y listo, con eso estaría, yo creo que te ves súper guapo ok, perfecto ya saben que si llegamos a más de 15 mil likes, pues dejo que Ale me quite toda la barba creo que podrían ser sonidos muy interesantes besitos y nos vemos en un próximo próximo video chavito 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 chavito